Hola, ¿qué tal? Aquí damos nuevamente la bienvenida a las personas que nos acompañan en el espacio virtual Simple Literatura de la ronda lectora de la librería Liliana Odocto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo, compartiendo La Hija Única de Guadalupe Netel, novela mexicana del 2020, que ya hemos comenzado hace dos entregas. Entonces, hoy vamos a ir a leer el capítulo 9 y les voy a poner dos ideas que fui recogiendo, recabando, muy interesante, muy actual, un fenómeno propio de las comunicaciones y de las redes, inclusive de la pandemia, que nos lleva a presentaciones de libros en la virtualidad, lo cual nos favorece mucho a quienes estamos atentas a eso para compartir esa bibliografía casi instantáneamente, un fenómeno nuevo de estas lógicas de virtualidad, donde quedan en las conferencias, las entrevistas, grabadas inmediatamente, y entonces las podemos consultar. Uno de los hilos que seguiré o que me parece interesante seguir a partir de hoy, de este capítulo 9, tiene que ver con una consulta que le hacía un escritor chileno en una de las entrevistas a Guadalupe Netel, que son numerosas, inclusive hay una de la argentina, Mariana Enríquez, también, que se la hace antes de la publicación de La Hija Única, pero ya la presenta como una escritora contemporánea para tener en cuenta. Ya hay un debate ahí, una charla, un intercambio. Que en esto de la autobiografía, la autoficción, en esta curiosidad casi morbosa que las y los lectores han tenido históricamente de saber si lo que está en el libro es la biografía del autor, si es más o menos cierto, si son hechos verificables, si esa crónica es verídica y toda esa parte que siempre está, por más que algunas profesoras de literatura, digamos, es ficción, déjenlo ahí, no importa, no importa que tanto sí o que tanto no, lo interesante es que si esas realidades dispararon esta ficción, esta transmutación, lo que vale la pena es la literatura, pero bueno, pero en esto de decir, bueno, soy amigo de la autora, la conozco, sé que es madre feliz o por lo menos muy interesada, muy comprometida de hijos que ya son bastante grandes, con lo cual el análisis de la maternidad personal ya ha tenido bastante lugar, y entonces cómo es esta historia de transformarse en la narradora, que es Laura, digamos así, que es de entre los personajes femeninos de la novela, quien decide no maternar y que hace una ligadura de trompas joven y toma esta decisión, de alguna manera en solitario, ¿no?, trayendo para nosotros información sobre esta manera de mirar el mundo, muy novedosa para la literatura, en el sentido que pocas novelas han tenido como protagonista a una mujer que decía no ser madre, en general, ha habido otras protagonistas dentro de la literatura, así que esto es algo propio de esta época donde estas voces, estos sentidos, como veníamos diciendo la semana pasada, intervienen, dialogan y problematizan el relato hegemónico universalista, supuestamente, de la maternidad, de la felicidad en la maternidad, del destino en la maternidad y, bueno, la naturalización del deseo de la maternidad y el miedo a disentir de cualquier manera, ¿no? Acá pareciera que ha pasado un poco lo contrario porque Alina se da cuenta que ella quiere ser madre, pero ante ciertos alegatos que han estado dando vuelta en su propia familia, ella no se ha animado a conectarse con eso, y además también el temor de romper con su gran amiga. Entonces, ¿cómo es fingir estar en ese lado? le preguntaban a Netel, ¿no? Siendo una madre comprometida, entretenida con la maternidad, gozosa, podríamos decir también, y entonces, bueno, ¿qué es lo que se mueve ahí, no? En esta supuesta autoficción que estamos acompañando, así que ténganlo ahí, ¿no? ¿Cómo se corre? Una experiencia bien literaria que podemos poner como registro, como los y las narradoras son y no son el escritor, la escritora, el personaje y ese juego de voces que está bien visible quizás en esta novela y que nos tiene atrapadas, ¿no? Muy atrapadas las personas que estamos acompañando esta lectura. Y lo otro que quiero rescatar y compartir, así como les dije, dos cuestiones bibliográficas, por decir así, como nosotros ya lo leímos la semana pasada o antepasada, Mariana Enríquez le comenta a Guadalupe Netel, le dice cómo le interesa, cómo le gusta, cómo no se lo esperaba también como lectora, que cuando ellas van a hacer la ecografía famosa, 3D, ya no me acuerdo, si era 3D, 4D, donde se advierte que la cabeza de la niña es bastante pequeña y que esto pareciera una irregularidad, no aún, pero hay que seguirlo, o sea, como esa casi escena en que Alina y Laura van a esta clínica tecnológicamente muy de vanguardia, ellas son mujeres burguesas composibles y ven desde esa ventana, ¿no?, un barrio, bueno, una villa prácticamente, diríamos, aquí en la Argentina, es decir, una zona sumamente pobre y la narradora y el clima corre el territorio de la novela, ese territorio burgués de esas preguntas de mujeres privilegiadas que podemos tomar decisiones, también lo corre a ese territorio, construye una cartografía que incluye todas las mujeres que en ese mismo momento, en una México tan vasta, digamos aquí en Ciudad de México, que si dijéramos México sería imposible, pero si lo quisiéramos territorializar, cartografiar, ¿no?, todas las mujeres que no están decidiendo en ese mismo momento. A mí me llamó bastante la atención también cuando lo leí, lo comentamos un poquito, creo que fue la semana pasada misma, pero bueno, fue una pregunta de fondo que Mariana Enríquez le hizo a Guadalupe Netel en ocasión de la presentación de la obra y de la lectura de actrices muy famosas mexicanas que están leyendo en voz alta también la obra de Netel. Así que ver cómo la novela se corre, se conecta, se hace cargo, podríamos decir, de esas otras mujeres que no son Laura ni Alina, y en esta posibilidad o no también de acceder a los estudios más sofisticados médicos para saber en qué condiciones está sucediendo la vida uterina, ¿no? Si lo pudiéramos comparar con tiempos atrás, que yo les comentaba, las mujeres quedábamos embarazadas, un día teníamos un hijo o una hija, y en el medio había ese acompañar sin toda la información, que inclusive tiene cara, ¿no? Se le ve la nariz, ella dice las manos, todo lo que contó Alina sobre la pequeña Inés en la entrega anterior. Así que bueno, dos lugares interesantes para mirar cómo va hilando, tejiendo, novelando esta historia Guadalupe Netel. Y voy a lo mío porque sé que hay muchas personas ahí, afortunadamente, gracias por eso, que están atentas a ver cómo sigue la hija única, ¿no? Capítulo 9. Los siguientes meses transcurrieron sin dificultades. Alina iba a nadar por las tardes para mantenerse en forma y resistir mejor el trabajo de parto. Los fines de semana paseaba con Aurelio por las calles de su barrio, iban al cine o visitaban a algún amigo. A veces los invitaba a comer a mi departamento y cocinábamos juntos una pasta con setas o una lasaña. A partir del quinto mes, saco el caramelo, ya me ha pasado. Me lo pongo para tener buena voz y después no me deja leer bien. A partir del quinto mes, la panza de Alina duplicó su tamaño. Si uno ponía la mano sobre la superficie era posible detectar los movimientos. Ya no decíamos nunca el bebé, la llamábamos por su nombre. A veces Inés daba patadas, encajaba un codo o una rodilla, y su madre lo celebraba en voz alta, invitándonos a sentirla. Yo estaba cada vez más concentrada en la escritura de mi tesis, que algunos días me daba por comparar con la gestación de mi amiga. Decidir la estructura de ese libro que se urdía en mi mente y en mi computadora era como formar un esqueleto que imaginaba sólido y ágil a la vez. A veces también mi propia creación me provocaba náuseas. Recuerdo el silencio que se instalaba en aquel tiempo dentro del edificio después de las 8 de la mañana, una vez que los vecinos se habían marchado al trabajo. Por ese entonces el departamento de Junto aún estaba vacío. Nosotros ya tenemos un poco más de info sobre ese departamento. Pero me gusta que observen cómo ella va creando los suspensos, cómo va dejando un tema, lo va retomando, ¿no? La dinámica que va teniendo en ese sentido la novela. No se esparcían los olores a coliflor rebosada o a hígado frito que ahora se apoderan del pasillo y de las escaleras. Tampoco había niños ni peleas. Era posible escuchar el ruido del ascensor y detectar de inmediato los estímulos más pequeños. Una mañana, mientras me preparaba para desayunar en el balcón, vi que el suelo estaba tapizado de manchas grises y blancas como excremento de ave. Levanté la vista y descubrí que sobre las vigas del techo había un nido en construcción. No pude desayunar afuera ese día. Tomé un cepillo, una cubeta, agua con detergente y me dediqué a fregar con fuerzas hasta que en el suelo no quedaron ni rastros de las heces. Luego acerqué la silla que usaba durante el desayuno y me trepé en ella para desmontar las primeras ramas de aquel proyecto de nido. Y luego, unas horas más tarde, escuché el inconfundible ruido de las palomas. Decía una, como quien formula una larga pregunta. Contestaba la otra. Dejé lo que estaba haciendo y me asomé con cuidado para ver a las aves que había dejado sin casa esa mañana, sin ningún signo de enfado o de indignación. No, las vi colocar sobre la viga nuevas ramitas y empezar a construir el nido desde el principio. En menos de cinco horas el suelo volvió a cubrirse de manchas. No me gustan las palomas. En París hay una inmensa cantidad de estos pájaros que algunos llaman con razón las ratas de las azoteas. Los techos de los edificios están llenos de ellas. Son una auténtica plaga. Bueno, en Mendoza también. Con frecuencia había escuchado decir que entre todas las cacas de animales, la de la paloma era particularmente tóxica. Cuando está seca se vuelve volátil y si no uno la respira es casi inevitable que contraiga alguna infección pulmonar. Al ver el estado de mi balcón, no lo dudé ni un instante. Fui a la cocina, regresé con la escoba, le asesté a la pareja unos buenos golpes para dejarles bien en claro quién era la dueña de aquel territorio. Aquí la aparición de este nido, de las palomas construyendo su nido, nos trae una netel que conocimos a través de la lectura complementaria del matrimonio de los peces rojos. Este es una suerte de modo de narrar que ella ha encontrado esta relación con los comportamientos del reino animal. Así que a partir de este momento, este anidar, este esperar a Inés, a Alina, a su pareja, a ella, va a ir en este paralelo con todos estos matices, este contrapunto, con esta pareja que ha anidado en su balcón. Lo primero que aparece es una cierta irritación, rechazo, bastante parecido a lo que le pasó cuando Alina le contó, la puso por lo menos a pensar en lo que pensaba, ¿no? La interpeló. Y aquí ocurre en este capítulo 9, que se convierte como en una bisagra entre la anterior y este, donde ya aparece la pareja de palomas anidando en su balcón, como les decía. Capítulo 10 Ayer, el niño, que vive en el departamento de Junto, volvió a rebasar los límites de la convivencia, ¿no? Con una señora como Laura, una señorita muy civilizada. De esto va a hablar, ¿no? Estas matrices burguesas. Hacia las 5 de la tarde tuvo una crisis de rabia durante la cual golpeó muros y puertas. Objetos de diferentes pesos chocaron contra las paredes de aquella casa, mientras su madre trataba de llamarlo al orden con el mismo resultado de siempre. Hasta que algo terminó por romper el vidrio de la ventana que separa la cocina del patio de servicio. Entonces, por primera vez, desde que se mudaron, la vecina abandonó su apatía habitual y se puso a gritar tan fuerte como él. Me tienes harta, escuché, que le decía. Ya no te soporto. Resistí como pude mis ganas de salir corriendo. Al día siguiente debía entregar un capítulo completo a mi director de tesis y aún me faltaban varias páginas. Me senté en el balcón con mi computadora, me coloqué los audífonos y me puse a escuchar Klesmer a todo volumen, tratando de olvidar lo que ocurría a unos metros de distancia. Ya por la noche, cuando pensaba que todo había terminado, bajé a comprar cigarrillos en la tienda y me encontré a la vecina en un escalón sentada frente a la puerta del edificio. Esta vez no hablaba por teléfono, solo miraba fijamente la pantalla como quien espera un mensaje importantísimo. Se veía que había llorado y sus ojeras parecían más profundas. Avancé hacia la entrada, golpeando la cajetilla con mis manos para apretar los cigarros. Al verme la mujer me encaró con actitud suplicante. ¿Me regalas uno? Le quité la cajetilla del plástico con el que estaba cubierto y se la ofrecí. Si quieres, agarra más, le dije. La vecina me miró con simpatía. Acercó una mano temblorosa y sacó dos cigarrillos del paquete con sus uñas color vino. Al encenderlo emití un largo suspiro con el que no pude sino identificarme. Si a mí me resultaba difícil soportar los gritos de su hijo, ¿cómo sería vivir con él? Qué momento, ¿no? Momento de clímax en las preguntas sobre maternar. Volví a casa y me quedé trabajando un buen rato en el balcón. Al terminar me di una ducha, me cepillé los dientes, me metí a la cama mientras intentaba conciliar el sueño. Con la ayuda infalible, les doy este consejo, también tómenlo, que da Guadalupe Netel a través de Laura. Con la ayuda infalible de Ana Karenina, escuché un gemido detrás del muro que colinda con mi cama, luego otro y otro más. Quejas sin palabras inteligibles, como los aullidos de un cachorro buscando la manada. Pero nadie vino en su ayuda. Me dije que la madre del lobato debía seguir abajo, chateando o hablando por teléfono. Pronto los gemidos se transformaron en un llanto torrencial. Toda su infelicidad se filtraba por el muro, como hace la humedad en temporadas de lluvia. Miren, en este momento lo voy a releer porque es hondo, hondo nos cuela, ¿no? Pronto los gemidos se transformaron en un llanto torrencial. Toda su infelicidad se filtraba por el muro, como hace la humedad en temporada de lluvias. Resultaba imposible no olerla, no paladearla. Sentí una pena profunda por ese niño, al que nunca había visto y que quizá no era tan monstruoso como yo había imaginado. Decidí hacer un esfuerzo y escucharlo. También un sisma, un corte, un cambio, en el, podríamos decir, universo monolítico de la no maternidad supuesta del aura, ¿no? Primero ha entrado Inés, su amor por su amiga incondicional, por lo que siente, por lo que vive, acompañarla. Y ahora poco a poco empiezan a entrar su vecina y su hijo. Empiezan momentos de mucha emocionalidad, todas las que quizá se acuerdan cuando leímos la contratapa, o se puede releerla, la encuentran siempre en internet con facilidad. Habla de estos momentos así, ¿no? Muy profundos, muy emotivos, procuradores de sentimientos hondos, de mucha emoción. Capítulo 11. Y acá ahora va a aparecer también, va a reaparecer, ha sido mencionada, pero va a aparecer uno de los personajes también que hace de la novela, una novela inmensa, que se proyecta femeninamente, hace muchísimos lugares, que va a ser la mamá de Laura. Esta historia madre-hija también tiene momentos muy conmovedores para todas, porque como dice también la contratapa, hay muchas de las entrevistas que he escuchado, todas somos madres o hijas, ¿no? En alguna parte de esas relaciones estamos, todas. Así es que es muy interesante, muy atractivo y muy conmovedor y por momentos muy divertidos y por momentos muy absurdos, ¿no? Todo lo que ocurre en estas relaciones, relaciones fundacionales, cruciales. Capítulo 11. Una tarde, perdón, una noche, mi madre me llamó por teléfono para invitarme a pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Su amiga Jimena le había prestado una casa en un pueblo boscoso a orillas de un lago. Mamá ha perdido visión en los últimos años y no me pareció prudente que manejara sola en la autopista como pensaba hacer si yo no la acompañaba. Este momento distorsivo de que las hijas creemos que tenemos que ser las madres de nuestras madres, ¿no? Y en realidad, bueno, la novela también pone la lupa en esto. Además, hacía mucho tiempo y también algunas excusas responsables que se da Laura, quizás para no decir que le dan ganas de ir a pasar un fin de semana con la mamá. Además, hacía mucho tiempo que no viajábamos juntas, acepté pensando que salir de la ciudad me ayudaría a avanzar en la escritura de mi tesis. No me equivocaba, la casa a la que llegamos después de conducir durante dos horas y media tenía unas pistas hermosas hacia el bosque y estaba rodeada del más delicioso silencio. Pasamos el primer día absortas en los libros que habíamos llevado con pequeñas pausas para comer o para dormir en la hamaca. Por la noche la temperatura bajó drásticamente y eso nos dio pretexto para encender la chimenea. Habíamos preparado una pasta con sardinas y piñones, ¡qué rico! Y bebido una botella entera de vino, ¡qué rico! que nos puso de buen humor. La chimenea era el entorno perfecto para continuar la conversación que habíamos iniciado en la mesa. Mi madre y yo nos acurrucamos sobre los sillones y seguimos hablando de todo y de nada. Noticias de mi hermano mezcladas con el resumen de Solenoide, la novela rumana que había estado leyendo, que también la menciona en la literatura, es constante. Así que algunas pueden salir a buscar a Ana Karenina, otras Solenoide. En algún momento la conversación cayó sobre a Lina. Le conté que iba a tener un bebé y que a pesar de que a pesar de todas mis reticencias a la maternidad, me sentía feliz por ella. Debes estar, lo aseguró. Un hijo es el mejor regalo que puede darte la vida. ¡Charán! Al oírla no pude evitar pensar en mi vecina, dice Laura. Justamente de la manera que van los capítulos de adubo, ¿no? ¿Lo dices en serio? Pregunté. Muy en serio. Si no, míranos. ¿No te parece maravilloso para una mujer de mi edad poder pasar un fin de semana con una chica como tú? Un hijo te alegra la vida, te llena de amor incondicional y te vuelve mejor persona. Me gusta esto también. Yo había escuchado esas palabras decenas de veces en labios de mamá y de otras mujeres sometidas a los prejuicios del patriarcado. Lo que estaba diciendo me parecía una certa de lugares comunes, pero esta vez no dije nada. No había ido ahí para discutir con ella. Y tú, Laura, me preguntó con expresión seria y a la vez desinhibida por el vino, ¿cuándo vas a tener un hijo? Como de costumbre, no preguntó, ¿piensas tener un hijo? Si no, ¿cuándo vas a tener un hijo? Me tomé unos minutos antes de decidir qué contestarle, luego un poco por sadismo y otro para zanjar el asunto de una vez por todas, le conté que me había ligado las trompas. Entonces rematé, supongo que la respuesta es nunca. Las dos permanecieron en silencio, dejamos que el fuego agonizara en la... Las dos permanecimos en silencio, dejamos que el fuego agonizara en la chimenea mientras en la ventana se oía el canto sarcástico de las cigarras. Mamá me miraba con rencor. Noté que estaba conteniéndose para no recriminarme, intentamos cambiar el tema un par de veces, pero era obvio que seguíamos pensando en lo mismo. Finalmente nos decíamos las buenas noches y cada una se fue a su cuarto a dormir. El domingo mi madre se levantó antes que yo y sin decirme nada salió al mercado a hacer la compra. Cuando desperté me encontré con un desayuno abundante que incluía fruta, huevos a la mexicana, café y jugo de naranja. Siempre he notado que le produce alegría verme comer con hambre, como si incluso a mi edad le diera miedo que deje de crecer. Tienen, acá tienen también los matices sobre el sentir materno, donde hay un huequito para todas, ¿no? Todas podemos haber sentido o no alguna de todas las situaciones, los sentires, situaciones, como vengo diciendo. Esto de los sentires siempre aparece porque son sentires sutiles, detallados. Ella se va metiendo en todos, en todos. Esta reflexión me sorprendió. Me pareció también muy atractiva, ¿no? Eso de mirar comer a un hijo, mirar dormir a un hijo, algo que te da paz, te parece que están haciendo lo que tienen que hacer ellos, que es ellas crecer y una maternar y darles lo que necesitan para que lo hagan, ¿no? Mientras desayunábamos, volvió a sacar el tema de los hijos. Cuando tu padre, cuando naciste, tu padre tenía dos trabajos y yo me sentía desesperada. Mi familia estaba lejos y no había nadie que pudiera ayudarme durante el día. Por las noches, él se encargaba de acostarte y casi siempre se quedaba dormido en tu cuarto antes que tú. Nadie me había explicado cómo ser mamá, tampoco me habían advertido del grado de cansancio y desamparo que una llega a sentir. Al escucharla recordé una escena de mi infancia en la que mi madre intentaba dormirnos leyéndonos una historia. Mi hermano y yo habíamos encendido nuestras respectivas lamparitas de noche y ella, conforme a su costumbre, se había sentado en medio de las dos camas. Se veía agotada. Aquella luz mortecina resaltaba sus ojeras, el tipo de cansancio que resulta de enfrentar problemas y reprimir emociones. Miren esto también, ¿no? Ese mecanismo tan profundo, tan naturalizado de sobreadaptación de las madres a la hora de estar cerca de la cría, ¿no? En el lenguaje de Netel. Aquella luz mortecina resaltaba sus ojeras, el tipo de cansancio que resulta de enfrentar problemas y reprimir emociones. A mis cinco años verla sí me produjo rabia, aquella noche, sin ninguna compasión, le dije que me parecía tonta. Ella contestó sin dudarlo, tienes razón, cuando los parió a ustedes se me fundieron las neuronas. Nunca supe si bromeaba o lo había dicho en serio. Vamos a encontrar muchos pareceres en esa liminalidad, ¿no? Entre, si se van muy para un lado, pueden ser realmente vivencias traumáticas, traumáticas, trágicas, desesperantes. Y si se corren un poquito, tienen un tinte de humor, de ironía. Y si se corren un poquito más, en la misma línea van a llegar emociones bellas, ¿no? Entonces, toda esa gama que tiene la hija única y Guadalupe Netel, que la vamos descubriendo a través de los cuentos, de las sucesivas lecturas. Vienen unos puntos suspensivos y se sigue escuchando a la mamá en este presente, ¿no? En el que ella comparte en este fin de semana. Un cansancio incurable, siguió diciendo ella en el comedor de aquella casa prestada. Eso nadie te lo cuenta cuando se habla de maternidad. Es uno de esos secretos que asegura la continuidad de la especie. Me encanta esa idea. Claro, si te dicen todo por ahí. Yo tenía una amiga muy linda que había tenido una cesárea y todos le decían, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ella decía, no quieren saberlo. Dejando espacio para que las más jóvenes, ¿no? Comprendo que hayas decidido no tener hijos, me dijo sonriendo. Pero no se da por vencida. ¿Pero qué tal una pareja? Es importante tener a alguien a quien querer, a alguien de quien ocuparse. Nos vuelve menos egocéntricos. Para eso te tengo a ti, le dije. No necesito a nadie más. Esa tarde, al regresar, estuvimos atrapadas en el tapón que se forma los domingos en la autopista a la entrada de la ciudad. Mientras yo conducía, mi madre iba poniendo canciones con su toca CD. Cantamos con Ella Fitzgerald y Julie London, con John Lennon, y hasta que se nos acabó la voz. Cuando volví a casa, el suelo de mi balcón era un inmenso excusado para palomas. Me asomé a las vigas, comprobé indignada que habían terminado su nido. Acá, chendier con las palomas. No estaban ahí en ese momento. Acerqué la silla y me encaramé como había hecho antes para desmantelarlo. Entonces me di cuenta en medio de ese círculo mullido y perfecto había ahora dos huevos casi idénticos de no ser porque no uno era un poco mayor que el otro y de un tono ligeramente azulado. No tuve corazón para destruirlos. Bajé de la silla y me fui a dormir prometiéndome a mí misma solucionar el asunto por la mañana. Pensé en adoptar un gato para que se encargara de ahuyentarlas, pero eso tampoco ocurrió. Fui postergando el momento durante días como hacemos con aquellas cosas que en el fondo no queremos llevar a cabo. Y deseamos que sean otros quienes se ocupen de resolverlas. Por supuesto que las cacas seguían apareciendo, pero limpiarlas dejó de parecerme tan engorroso. Opté por poner periódico debajo del nido, cambiarlo dos veces al día. Fue así como terminé acostumbrándome a las palomas, a su pestilencia y a su arrullo permanente. Este es un capiturazo. Este lo van a encontrar grabado en internet si lo quieren seguir escuchando o comparar las lecturas que por ahí los énfasis, ¿no? Pueden ser otros. El capítulo 11 de la primera parte. Es el capítulo del fin de semana con la mamá y de que ya ve las palomas, los huevitos de paloma que ya están en el nido. Capítulo 12. Casi no vi a Lina entre las semanas 22 y 26 de su embarazo. La galería ocupaba buena parte de su tiempo, los momentos que tenía libre los pasaba nadando, en terapia o con su compañero. Nos comunicábamos por medio de mensajes en el celu. Me bastaba saber que estaba sana y contenta y que Inés crecía como era debido. Había empezado a redactar la última parte de mi tesis y no tenía mucho tiempo para socializar. Pasaba la mayor parte del día encerrada en mi estudio o escribiendo en el balcón arrullada por las palomas que como yo casi no salían de casa si no era para conseguir alimento. Era muy difícil lograr ver esos huevos que ambos se empollaban con tanta dedicación. Para hacerlo había que esperar el cambio de turno o que los dos pájaros estuvieran comiendo migajas en el suelo del balcón. Entonces me levantaba de mi silla y con sigilo me acercaba a la viga para ver cuánto había crecido. Un lunes por la tarde mientras preparaba un email para mi asesor de tesis en el que le detallaba los avances de la última semana recibí un mensaje en el celular. ¿Puedes hablar? me preguntaba Alina. Necesito contarte algo. Estábamos a fines del séptimo mes. Inés ya estaba formada y no había nada objetivo que invitar a inquietarse pero intuí que las cosas no estaban bien. Así que en vez de contestar la llamé la llamé por teléfono. ¿Pasa algo? Pregunté. Sí, pero es largo. Necesito que me pongas atención. ¿Tienes tiempo ahora? Su tono de voz era apremiante. Si hubiera estado manejando me habría detenido en medio de la autopista para escucharla. Por fortuna me encontraba en casa salí al balcón y me senté en una silla para conversar. Me explicó que esa tarde le habían hecho un tercer ultrasonido y la médica uruguaya les había aconsejado una resonancia magnética. El cerebro de Inés no ha crecido nada en los últimos dos meses y la doctora Bianchi está preocupada. Mierda, 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 recuerdo que exclamé. Fíjense también esto porque como está contando no es lo que ocurre sino lo que cuenta que ocurre. A mí cuando uno recuerda construye otro relato, otra relatoría. Retomo mierda, 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 recuerdo que exclamé. Luego me mordí los labios para callarme. Debía permanecer serena si deseaba ayudarla. ¿Qué te dijo el ginecólogo? Emilio piensa que es un procedimiento demasiado radical que puede perturbar su desarrollo pero la doctora insiste mucho. Dice que en este caso es del todo necesario y no sé qué hacer. Según él, si realmente hay un problema de calcificación del cráneo o algo así, hay maneras de solucionarlo cuando nazca. ¿Pero qué teme exactamente la doctora? ¿Te dijo algo concreto? Le pregunté. El ultrasonido no muestra bien los detalles del cerebro. Solo se ve una masa blanca y otra gris pero en la corteza no aparecen las circunvalaciones. Teme que no estén ahí. Por eso insiste tanto en hacer la resonancia. Antes de eso prefiere no emitir ningún diagnóstico. Le aconsejé que confiar en su ginecólogo. Ya sé que es difícil pero deja que Emilio decida por ti. Tiene mucha experiencia. Antes de colgar le hice prometer que se tomaría una tila cargada y que trataría de relajarse. Quedamos en desayunar juntas esa semana. Un par de horas más tarde el teléfono volvió a sonar con otro mensaje de Alina. Emilio acaba de prescribirme la resonancia. Mañana 8am te aviso cuando salga. Traté de volver a llamarla pero su teléfono estaba desconectado y así permaneció todo el día siguiente. El miércoles intenté conectar con Aurelio pero tampoco atendieron. No había manera de saber qué pasaba con ellos. Cuando por fin pudimos hablar la voz de Alina me asustó incluso más de lo que ya estaba. No quiso contarme lo que ocurría le supliqué que nos viéramos así fueran diez minutos en el café que hay abajo de su casa. Llegué media hora antes de la cita y me senté en una mesa del fondo ahí aferrada a mi taza esperé minutos eternos cuando por fin apareció mis ojos buscaron instintivamente su barriga y respiré al constatar que estaba todavía allí se veía desanimada era evidente que no tenía ganas de hablar pero se esforzó en contarme lo sucedido. Habían ido al hospital el martes por la mañana por su estado de imposible anestesiarla tuvo que soportar el procedimiento sin poder tomar ni un miserable calmante me moría de los nervios me dijo ya sabes que soy caustofóbica y me habían anunciado que el estudio podía durar entre 45 minutos hace una hora según lo que Inés y yo nos moviéramos me dijeron puedes tener los ojos cerrados o abiertos cuando lo decidas quédate así todo el tiempo pero Inés estaba muy inquieta y yo empecé a angustiarme si ella seguía moviéndose tanto el estudio iba a tardar aún más además esa máquina hacía un ruido horrible peor que un taladro no sabes como para volverse loca de repente sentí la panza durísima cada vez más tensa y pensé voy a explotar aquí dentro me habían aconsejado que en caso de tener algún problema apretar un timbre que estaba junto a mi mano izquierda lo hice entonces escuché una voz dentro de la cabina está bien no qué siente les dije me duele la panza siento que se me va a romper respire respire dijo la voz tranquila todo está bien abra los ojos si quiere detuvieron el examen levantaron la tapa de la cabina sin sacarme por completo me tomaron de la mano me preguntaron si quería seguir con la receta resonancia acepté continuar pero ya no aguanté ni siquiera 10 minutos estaba sudando y no podía respirar mi corazón latía a millón timbre timbre sáquenme sáquenme grité y no puedo más nos propusieron esperar una hora o dos hasta que me calmara y luego volver a intentarlo pero yo dije que no en cuanto vi a Aurelio me puse a llorar me sentía culpable no había sido capaz de controlarme para saber qué le pasaba a mí fíjense acá está como arranca la culpa yo me siento tan identificada porque también la única vez que me hicieron una salí me salí le hablamos a la doctora Bianchi le contamos lo que había ocurrido nos prometió buscar las imágenes para ver qué se podía rescatar pero hasta ahora no nos ha llamado a lo mejor no encontró nada que valiera la pena mientras hablaba traté de verla a los ojos en un par de ocasiones pero no me lo permitió su mirada parecía enfocar un punto situado en la pared que había detrás de mí Alina ha sido siempre una chica muy sobra como suele ser la gente de montaña es un aspecto de su carácter que en general me gusta mucho pero esta vez su ser razón era distinta como si estuviera separada por una barrera invisible o mejor dicho perdida en otra dimensión y aunque lo deseaba con todas mis fuerzas me resultaba imposible establecer contacto con ella cuando me terminé el café se levantó de la mesa y dijo que si no se iba de inmediato llegaría tarde al trabajo entonces me di cuenta de que no había pedido nada capítulo 13 y último por hoy el otro día al volver del mercado me encontré con un niño en la entrada del edificio me miraba fijamente quizás le llamaban la atención los dos mechones de cana que rodean mi cara tenía los ojos color avellana muy grandes y rodeados de unas pestañas espesas el pelo lacio del mismo color le caía sobre la frente como una cortinilla delgada de la que sobresalían sus orejas era la primera vez que lo veía y supuse que era el hijo de mi vecina lo saludé con un tono falsamente casual hola contestó él con timidez aunque sabía su nombre lo único que su madre alcanzaba a balbucear durante sus rabietas se lo pregunté para romper el hielo Nicolás respondió me gustó que no usara el diminutivo yo soy Laura ¿vienes de la escuela? sí ¿y tú? de dar la vuelta a la cuadra a veces me canso de trabajar en mi departamento contesté ¿te aburres? más bien me desespero últimamente me cuesta trabajo escribir a mí me pasa lo mismo me desespero no salir de mi casa tu mamá debe estar muy ocupada no contestó clavó la mirada en el suelo la dejó ahí más que un ser furioso me pareció vulnerable recordé la noche en que lo había escuchado llorar tras la pared de mi cuarto y sentí lástima por él permanecimos en silencio un par de minutos interminables mientras llegaba el elevador y luego sin pensarlo le propuse abruptamente ¿y si vamos al parque hoy por la tarde? el hijo de mi vecina abrió los ojos como dos frisbees no creo que me den permiso a mi mamá no le gusta que salga pregúntale sugerí tal vez si yo le pido al salir del ascensor ya me había arrepentido de mi propuesta así se hizo la linda como dicen le tendí la mano como habría hecho con un adulto y tuve la sensación de que le gustaba el gesto hasta luego le dije fue un placer conocerte en cuanto entré en mi departamento me puse a guardar la compra en la alacena y en el refri antes de que terminara el niño ya estaba insultando a su madre detrás del muro era difícil pensar que se trataba del mismo que había conversado conmigo en el pasillo me dije que quizá mi invitación había desencadenado esa nueva crisis lo imaginé encerrado entrando a su casa ilusionado con la idea de salir por la tarde y su madre negándoselo al permiso en realidad no le faltaba razón la mujer apenas me conocía aunque viviéramos puerta con puerta nunca habíamos hablado más de dos minutos además hoy en día los periódicos están llenos de noticias horrorosas sobre secuestros y desapariciones los postes de las calles exhiben fotos y datos sobre personas que una tarde salieron de la casa y jamás regresaron cómo se me ocurría a mí que iba a dejarme con su hijo me sentí culpable por entusiasmar al niño con un proyecto desde el inicio destinado al fracaso a fin del oído para descubrir si mi hipótesis era cierta y lo constate de inmediato maldita bruja hoy que gritaba Nicolás me tienes encerrado en este calabozo cálmate Nico repetía y una otra vez la pobre mujer sin ningún resultado me eché las llaves en el bolsillo y salí de casa para tocarles la puerta timbré una vez y de inmediato se produjo un silencio esperé a que me abrieran pero ni siquiera preguntaron quién era quizás la señora se había asomado por la virilla y me había visto un par de minutos más tarde Nicolás volvía a los insultos de antes y su madre a las súplicas de siempre timbré una vez más sin respuesta y luego volví a hacerlo a la tercera mi vecina abrió la puerta mientras en el fondo del departamento la voz de su hijo continuaba su vituperio la mujer no me invitó a pasar pero tampoco puso resistencia cuando forcé las cosas y entré al vestíbulo me miraba atónita y un poco asustada como si en vez de su vecino hubiera llegado el oficial de policía buenas tardes está Nicolás pregunté fingiendo que no escuchaba nada en cuanto yo mi voz el niño guardó silencio bueno queda un suspenso tremendo así que lo voy a dejar así en este clima con muchísimas promesas de los hechos que van a acontecer en estas vidas en estas vidas colindantes en estos intercambios el nido las palomas Laura Alina Inés Nicolás y su mamá hasta la semana que viene aquí en Siempre Literatura el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Vodoc de la Facultad de Filosofía y Letras me pueden escribir en redes dejarme los mensajes y los comentarios que quieran gracias a todas las personas que nos acompañan